¿Sabías que el 13 de abril es una fecha trascendental para todos los ecuatorianos? En este día, celebramos el Día del Maestro, un homenaje a los héroes de la educación que incansablemente trabajan en la formación y el crecimiento de los niños y jóvenes de nuestro país. ¿Estás preparado para sumarte a este tributo? Esta fecha tan significativa se eligió en honor al destacado novelista y ensayista Juan Montalvo Fielos, quien nació en la ciudad de Ambato el 13 de abril de 1832. Montalvo fue un ferviente defensor de la educación y la libertad de pensamiento, y su legado perdura en los maestros que siguen su ejemplo hoy en día. El himno al maestro ecuatoriano, compuesto por Enrique Spín Yepes en la música y Pablo Aníbal Vela en la letra, representa un símbolo de gratitud y reconocimiento hacia estos profesionales. Sus versos enfatizan la importancia de agradecer y respetar a quienes nos han instruido. Ahora bien, ¿alguna vez te has preguntado cómo serían nuestras vidas sin el empeño y la dedicación de nuestros maestros? Ellos son quienes nos orientan, nos impuljan y nos enseñan a enfrentar los desafíos que se nos presentan. No obstante, a menudo olvidamos reconocer su invaluable labor y agradecerles por su enorme contribución a la sociedad. En este Día del Maestro, te invitamos a reflexionar sobre la influencia que han tenido los educadores en tu vida y en la de miles de ecuatorianos. ¿Hubo algún maestro que te inspiró a ser una mejor persona o a perseguir tus sueños? ¿Qué lecciones valiosas aprendiste de ellos? Comparte tus experiencias sobre ese maestro que dejó una huella en tu vida y difunde este video con amigos y familiares que también sean maestros. No olvides seguir la cuenta de Facebook del Blog de la Tía Nati, donde encontrarás contenido educativo para tu práctica docente. Desde el Blog de la Tía Nati, enviamos un cálido saludo a todos los maestros ecuatorianos en su día. Unámonos en la celebración del Día del Maestro y reafirmemos nuestro compromiso con la educación y el progreso de nuestro amado Ecuador. ¡Feliz Día del Maestro! ¡Feliz Día del Maestro!